La Cámara de Representantes finalizando nuestra exposición ante la Comisión de Presupuestos para venir a contar qué hicimos con el presupuesto que se nos aprobó para este año y también a contar qué vamos a continuar haciendo con el presupuesto que se apruebe para el 2024. En este caso es un presupuesto de casi 2.900 millones de pesos, que significa un 88% por sobre el que estamos ejecutando, suficiente para el desarrollo de las actividades científicas, artísticas, culturales del parque, tanto las que hacemos en el parque como las que hacemos en nuestra tarea de extensionismo, también para poder continuar con todos los trayectos formativos que tenemos en el parque, escuela de ballet, escuela de canto coral, orquesta juvenil, todos espacios, actividades y salarios que se sostienen con la aprobación de este presupuesto. Así que para nosotros es muy importante venir. Uno no deja de emocionarse cuando tanta gente pasa por ahí, cuántos chicos aprenden cosas nuevas, cuánta gente misionera que es la única forma que tiene de acceder a ese tipo de cosas, desde el observatorio, el cine tan moderno, el teatro lírico, que en acústica y en funciones es algo de los mejores que hay, la biblioteca de las misiones. Y recordar que hubo un sector de la política misionera, cuando se proyecta el centro del conocimiento, bueno, también que se opuso. Tuvimos manifestaciones, hubo violencia cuando fuimos a inaugurar. Me acuerdo que había un cuestionamiento muy duro, tuvimos problemas en la legislatura, que no nos aprobaban presupuestos para poder seguir llevando adelante las obras. Y todas esas cosas fueron quedando en la historia. Y hoy nos parece natural tener un centro de convenciones que funciona, nos parece natural el Cinemax, nos parece natural el observatorio, nos parece natural nuestro teatro lírico, donde pueden acceder los misioneros, porque voy a veces a escuchar el mejor nivel de la lírica que se puede representar en la provincia y en el país. Sirvió, valió la pena todo ese esfuerzo. Y creo que tengo que resaltar la firmeza de Carlos Rovira en ese sentido, no gobernante ni político, de Carlos Rovira misionero, que decía que los misioneros podíamos tener acceso a esas cosas. ¡Gracias!